Y aquí lo que nosotros hacemos en cada visita, en un gobierno corto, es hacer visitas integrales. No solamente trabajando por el campo, trabajando también por la educación, trabajando por la infraestructura. Necesitamos la voluntad de ustedes, de la sociedad, para que en un solo equipo, en una sola voz, podamos seguir diciendo que somos orgullosamente poblanos. Y que vamos caminando a un futuro prometedor para nuestras familias.